Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si te preguntase de qué color es el plátano, seguramente me dirías que es de color amarillento, me refiero a la cáscara del plátano. Si te pregunto de qué color es la luna, me dirás que es de color blanquecino. Y si te preguntase de qué color es el salmón, la gran mayoría me respondería que es de un color anaranjado o asalmonado. De hecho, el nombre asalmonado o con color salmón se le da a ciertas tonalidades del color naranja. Pero si yo ahora te dijese que ese color en verdad no existe, que es un color artificial y que la coloración que encontramos de forma mayoritaria en el salmón que nos venden en los supermercados es un timo, ¿me creerías? Pues es de esto de lo que ve el vídeo, de explicarte lo que yo considero que es un engaño o un pequeño timo que nos hacen tanto las autoridades como los supermercados como los criadores de salmón a la gran mayoría de consumidores. ¿De acuerdo? Pues no me enrayo más y aquí te lo cuento. Mirad, de forma práctica podemos dividir los salmones en dos grandes tipos, porque hay muchos subtipos y demás, pero por hacerlo fácil distinguiremos el salmón salvaje, que es aquel que se pesca de forma tradicional y artesanal en el mar o en los ríos, etc. Y el salmón de piscifactoría, el salmón que se cría en granjas especializadas en la crianza de este tipo de pescado. Ahora bien, cuando adquirimos o compramos un salmón salvaje, que no ha pasado jamás por una piscifactoría, encontramos que su carne es de un color claramente anaranjado. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe básicamente a que este salmón, que ha tenido una vida por lo general bastante larga, en el mar se ha ido alimentando de una serie de pequeños crustáceos denominados krill. Tienen en su composición un colorante natural conocido como astaxantina. Esta astaxantina poco a poco se va acumulando en el cuerpo del salmón y va otorgando a su carne este clásico color naranja. Para que me entiendas rápido, este color naranja es el color que puedes encontrar en los gambones, los langostinos, etc. El color que da a la cáscara es el color también anaranjado. Pero claro, como el pescado, el salmón, de forma natural, ingiere a lo largo de su vida muchísima cantidad de pequeños crustáceos casi microscópicos, pues poco a poco la cantidad de astaxantina que ha ido ingiriendo es brutal. En cambio, el pobre salmón que se pasa toda la vida en una piscifactoría es un salmón que básicamente se le alimenta de productos animales, de almidón, de soja transgénica, etc. Productos para abaratar a lo máximo posible el coste de producción de carne. ¿Qué ocurre? Este salmón a lo largo de su vida no come krill, no come estos crustáceos, y por lo tanto jamás va a tener de forma natural este color anaranjado. ¿Por qué? Porque no come, no come crustáceos, por lo tanto no come astaxantina. Si te encontrases de forma no tratada, como ahora te voy a explicar, en el supermercado, el salmón de piscifactoría tendría un desagradable color grisáceo y casi nadie consumiría salmón, porque el salmón salvaje es tremendamente caro. Y es cierto que el salmón de piscifactoría es mucho más económico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como el criador de salmón conoce que la gente básicamente nos gusta el color naranja, añade de forma artificial cápsulas de astaxantina en la alimentación del salmón de piscifactoría. Te tengo que decir que la astaxantina no es tóxica, pero ¿qué ocurre? Que el criador, para hacer que el salmón parezca más salvaje, puede jugar añadiendo más o menos astaxantina con el color de la carne del salmón, haciendo que pueda tener un tono más entre anaranjado y rojizo, de manera que cuando la gente lo ve, pues piensa que este salmón es claramente salvaje, está pasando mucho tiempo en el mar. No, no es cierto. Y mi queja no viene por el uso del colorante, porque ya os digo que no es tóxico ni supone ningún riesgo para la salud. Simplemente que no se avisa al consumidor. En Estados Unidos sí que se hace, porque asociaciones de consumidores denunciaron a los principales comercializadores de salmón y desde entonces se han visto obligados a incluir en el etiquetado la cantidad de este colorante, que aunque es natural, hay que avisar de que lo lleva el producto. Y mucha gente, pues aquí en Europa, pues seguimos pensando que estamos comprando un salmón de extremada calidad, cuando hay que reconocer que no tiene el mismo sabor ni la misma composición, la carne de un salmón de piscifactoría que de uno salvaje. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que come, como os he dicho antes. Y mi queja viene por ahí, de que hay que informar, hay que informar al consumidor y decirle, mire, este color procede de que se le ha dado de comer este colorante, que no va a pasar nada y tiene este nivel. Porque si no, muchas veces ocurre que pagamos a precio de salmón salvaje, porque le vemos aspecto de salmón salvaje, a un salmón que de salvaje no tiene nada. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.